Muy buenas y bienvenidos al canal Un minutillo, falta para el partido de asociación de la final del equipo B En el primer equipo hemos jugado ya el hemos jugado ya el partido de ida y hemos ganado 15-3 así que vale, este ya ha empezado, ya le apoyamos así que en el primer equipo pues tenemos ya la final hecha y ahora queda pues rematar con el segundo equipo que no estaría mal ganar también y prácticamente asegurarnos la temporada que viene también la permanencia en platino sobre todo porque viene la actualización dentro de unos días y ya se sabe que cada vez que hacen una actualización empiezan a tocar cosas y es cierto a saber si los emparejamientos de asociación siguen siendo igual de buenos buenos porque están igualados en las próximas semanas espero que eso no lo toquen sobre todo en el equipo B en el primer equipo hay veces que nos ponen asociaciones muy bestias pero en el equipo B normalmente suelen ser bastante vamos, bastante parejos los enfrentamientos ahí me marca fijo ahí me marca fijo vale pues estoy jugando si es que he salido a jugar a tope ah, pero es muy defensivo vamos a ponerlo en normal vale eso es que se me olvidó ayer quitarlo en el partido de Copa me tengo que acordar ahora cuando termine de quitar eso que si juego todos los partidos así es imposible mantener al equipo con energía cuidado con ese vale pero sigue atacando no hay manera de quitárselos de en medio vamos a poner el ataque en mixto a ver si pueden mandar algún balón a las pandas porque están ellos también atacando por el centro y la verdad es que me están haciendo muchísimo más daño de lo que le hago yo a ellos que prácticamente ni he llegado a portería de hecho sigue atacando el tío bueno, José Luis por lo menos va ganando 5,9 para Guidel mala cosa es esa en el descanso cambiaré a Guidel por por Gómez que yo supongo que pues que lo hará mejor peor es muy difícil allá va Britos Thompson por fin ataco yo alguna vez vamos Thompson que pase que acaba de dar y lo que acaba de fallar acaba de perdonarme el tercer gol pero fijo esto esto no va nada bien de hecho no voy a esperar ni al descanso bueno ha marcado Diego no sabemos cómo ha sido pero ha marcado Diego el 2 a 1 que viendo la cantidad de ocasiones que ha tenido en la primera parte y cómo ha ido el partido este 2 a 1 vamos es buenísimo para empezar la segunda parte incluso tengo todavía opciones de poder empatar 52,48 15 tiros por 9 7 a puertas por 3 tengo que mejorar eso para tener opciones de ganar el partido 3 tiros a puerta es muy poco bueno pues empieza la segunda parte mira Diego también va ganando a ver va ganando Marc va perdiendo Diego va ganando José Luis va ganando y yo voy perdiendo o sea que vamos perdiendo 2 y van ganando 2 por ahora eliminatoria empatada es que ya digo que están siendo muy igualadas todas a ver si Gómez consigue hacerlo un poquito mejor que Videl por ahora le están dando un 6,5 los de arriba por lo menos tienen buenas puntuaciones bueno ahí le empatan a Diego así que ahora la eliminatoria se pone favorable a ellos mira Diego ha entrado a su partido eso más o menos iguala un poco las cosas porque ellos habían entrado unos cuantos y nosotros solo estábamos dos para el dominio sigue siendo para él pero bueno es un poco normal vamos a activar los contraataques para intentar llegar un poquito más a portería porque la segunda parte está siendo muy parecida a la primera y prácticamente no estoy llegando bueno ahí Alan que marca el primer gol no 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 bueno lo ha fallado menos mal así que sigo teniendo opciones de empatar ahí parecía que iba a haber una jugada pero al final al final se ha quedado en nada vamos a quitar a Thompson que no parece que esté haciendo muy buen partido y vamos a poner a Zuber ahora entra Gómez que mal eso no si Gómez lo cambié en la primera parte pues no había salido y no me había dado ni cuenta en fin cosas del juego le roba el balón y el juego continúa bueno el segundo Mark que remonta así que muy bien por parte de Mark y ahora mismo creo que el único que va perdiendo soy yo cosa que nos va bastante bien bueno pues allá va Zuber venga Zuber ahí al palo también ha sido una pena ese disparo Fernando que le marcan el primero bueno José Luis ha terminado ha ganado el partido 0-1 así que esos tres puntos ya no nos los quita nadie y a mí me va a quedar como mucho una ocasión si me ceden la última que no tiene pinta porque los tiros a puerta han sido bastante abrumadores a favor suyo mira un córner que pena haber empatado en ese córner habría sido casi perfecto bueno pues he perdido yo va perdiendo Fernando pero van ganando tres así que ahora mismo eliminatoria a favor nuestro dentro de un rato juego liga y después juego el partido de vuelta ya ves después juego el partido si creo que lo juego a las 7 y cuarto media hora después voy a tener que recuperar el equipo voy a tener que recuperar el equipo como pueda en fin ahora veremos como termina la eliminatoria bueno pues un minuto falta para el partido de vuelta ya no un minuto ya ha empezado el partido y vamos a ver si en esta vez en esta segunda parte bueno en este segundo partido consigo algo más que una derrota la verdad es que en el partido de ida me ha me ha ganado bastante bien me ha ganado superándome prácticamente en todo entonces estaría bien pues que en este partido de vuelta vamos a ver primero porque ni siquiera lo he mirado bueno vamos perdiendo 7-10 o sea que hace falta ganar como sea al final parece ser que algunos resultados salieron peor de lo que pasaba ojo con Thompson Thompson ay tío ni siquiera ha tirado a puerta pues muy mal 3 jugadores con la morale en amarillo vale a ver si bueno a ver si el ul saca un tiro ahí está ahí está el ul que viene ese tiro bueno pues 1-0 y ahora mismo eliminatoria mira eliminatoria empatada a ver si los demás les va igual de bien y por lo menos el juego se ve la diferencia de jugar en su campo a jugar en el nuestro ahí empieza Fernando la verdad es que cuando lo dejamos en el partido de ida nos parecía que iba tan mal como para como para que nos sacaran 3 puntos en la eliminatoria Bozoken Bozoken que puede soltar ahí un pase y el número 2 ojo con el 2 ahí esperando al remate ¿sabes? algunas veces hay algunos jugadores que están totalmente desubicados cuidado con ese cuidado con ese cuidado con ese bueno pues ocasión muy buena para ellos en el minuto 24 y además con un córner justo después en principio sigue llevando el dominio del partido tiene más posesión y está claro que roba balones y llega con mucha más facilidad que yo pero bueno en el partido de ida le ha costado trabajo marcarme goles solo me ha podido marcar dos y ahora mismo soy yo el que va por delante así que no sería raro que pudiera aguantar todo el partido así bueno con faltas como esta va a ser muy difícil es que con faltas como esa no se puede aguantar los fans están eufóricos bueno bueno 50-50 de posesión 6-7 en tiros 4-4 aporta bueno en realidad los datos dicen que el partido va bastante más igualado que el de ida vamos Mirja ay que pena habría sido más José Luis va perdiendo así que ahora mismo las cosas muy mal en 10 minutos han pasado de estar bien a ir muy mal tarjeta amarilla para el que es lo que pasa aquí si estoy jugando con con las entradas en normales por lo menos van a tener mira Mark va ganando por lo menos van a tener que aguantar hasta hasta el descanso vamos Gómez Diego pues minuto 44 vamos a sacar a Elul que es el que tiene el mejor centrocampista nos vamos a sacar a King ponemos aquí a Guidel y ponemos aquí a Zuber y bueno así solo me quedo con un jugador con tarjeta mira Diego va ganando ya 2-0 Mark va ganando 2-0 pues por ahora entonces empatada la eliminatoria este anularía a este y este a los 3 mira y empate de de José Luis o sea que ahora mismo la eliminatoria para nosotros si todo sigue así le marcan uno a Mark que aquí cambia las cosas en un momento cambia toda la eliminatoria cuidado 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 hombre cuidado que mal ahí bueno va lo dicho en un momento cambia la eliminatoria totalmente ojo que se va otra vez solo y marca el tercero pues se empiezan a poner las cosas muy mal muy mal vamos a poner esto muy ofensivo e intentar de alguna manera darle la vuelta pero se ha puesto fatal encima sigue robándome balones con una facilidad tremenda bueno ese por lo menos no ha entrado vamos el ul oh que mal ese fuera de juego es que un 4,9 para britos la defensa en los dos partidos ha estado fatal minuto 70 se me acaba el tiempo y tengo que marcar como mínimo dos goles para no perder 1-4 le meten ya a José Luis venga hombre ese lo podían haber rematado venga un córner un córner le marcan el 0-1 a Alan un desastre esta eliminatoria pero bueno era una eliminatoria muy igualada la verdad la verdad es que no es no es de extrañar que nos ganen vamos aquí puede llegar al cuarto yo normalmente fallo esas faltas y no sé por qué a mí siempre me las meten pero bueno ya está todo prácticamente hecho quedaremos segundos que tampoco es tan mala cosa teniendo en cuenta que tenemos un margen de puntos muy grande y que bueno hemos ganado una semana y las otras dos hemos quedado segundos que son al fin y al cabo 25 puntos 25 puntos más los puntos que consigues en la eliminatoria claro y para mantenerte en platino poco más hace falta es curioso el mejor jugador lo tiene por la banda de arriba sin embargo es por la de abajo por la que por la que me están dando la lata bueno pues una derrota dos derrotas una victoria así que esto más que perdido ya sumaremos 25 puntos más 7 8 9 10 más unos 10 unos 35 1495 puntos que no está nada mal teniendo en cuenta que queda una semana todavía son 1500 puntos podemos conseguir como mínimo otros 50 o quizás 100 en la en la última en la última semana así que prácticamente esto nos deja las puertas de mantenernos la temporada que viene otra vez por ahora me despido en liga he ganado 3-0 el Sandinato ha ganado también 0-3 así que todo sigue igual a la espera de que pinche para intentar ponerme primero sin más un saludo a todos espero que os haya gustado y dentro de un rato el partido de liga del primer equipo hasta luego no